Bueno, estábamos hablando justamente de los programas de gobierno y tenemos a Facundo Criado en estudio, que viene a hablarnos de las bases programáticas del Frente Amplio, amplias, ¿verdad? Así es, amplias, abarcativas, amplias sobre todo. Las bases programáticas son una expansión de las prioridades para gobernar que fueron presentadas en septiembre en un acto que tomó lugar en la Plaza de Toros de Colonia. Este documento de las bases programáticas está dividido en siete secciones y tiene 45 puntos en total en los que se hace énfasis en temas como el desarrollo productivo sostenible, la cooperación entre empresas públicas y privadas, la soberanía nacional, las micro, pequeñas y medianas empresas, el rol de las mujeres en la sociedad, la seguridad social, etcétera. Capaz que pasamos directamente a algunos puntos, como los ejes de estas bases programáticas, Facu. Sí. Bueno, hay un punto sobre el trabajo que se llama El trabajo una prioridad. Proponen que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social trabaje con actores sociales para definir un plan de desarrollo del empleo y la promoción de los derechos de todos los trabajadores. Las políticas públicas tendrán la prioridad de generar trabajo de calidad vinculado a la estrategia de desarrollo sostenible con el objetivo de disminuir las inequidades laborales. Estas políticas deberán impulsar el trabajo juvenil y los llamados empleos verdes, la regulación de la economía en las plataformas digitales y de los distintos trabajos tercerizados, al igual que la promoción del derecho al trabajo de los grupos más vulnerables. Buscan promover la negociación colectiva, el aumento del salario real y el incremento gradual del salario mínimo nacional. Al igual que aplicar la reducción de la jornada laboral a una máxima de 8 horas diarias y 40 horas semanales sin que haya reducción de salario. Sí, un tema que ya se ha discutido incluso desde el PITCNT. Pero bueno, una lucha a la vez, me parece. Exacto. ¿Qué más? Tenemos otro eje que es la seguridad. ¿Y ahí qué propuesta surge? Hay un punto que se llama... Perdón, de salud voy a hablar. Se me confundió acá. Con ese, con ese. Es salud. No vamos salud. Hay un punto que se llama Una sola salud desde una perspectiva de derechos integral y comunitaria que prioriza, entre otras cosas, la aplicación de la ley de salud mental, la prevención del consumo problemático de drogas, la disminución del embarazo adolescente y la promoción del desarrollo de la investigación nacional en el campo de salud. También agregan un punto de políticas de bienestar animal con un abordaje integral. Cuando hablan de una sola salud se refieren a la salud humana, la salud animal y la salud ambiental como con un enfoque integral. Y ahora sí pasamos a la seguridad social. Hay un punto que se titula Equidad Social, Igualdad de Derechos y Distribución del Increso y la Riqueza, que propone desarrollar una estrategia integral de apoyo a las infancias y adolescencias para que ningún niño transite etapas fundamentales de su desarrollo en hogares con carencias críticas. También hacen énfasis en las personas mayores y en elevar la calidad de vida en la tercera edad. En cuanto a discapacidad, proponen afianzar políticas para alcanzar altos niveles de desarrollo personal y social con centros especiales descentralizados, acceso a la tecnología de apoyo, al igual que a profesionales de la salud que trabajen con personas de tercera edad. Buscarían hacer permanentes e inclusivos los programas sociales de empleo y enfatizar las acciones de prevención de la situación de calle, proponiendo fortalecer los programas de egreso de las personas del sistema penitenciario con dispositivos de atención de salud mental y fortaleciendo los programas de acompañamiento al egreso de adolescentes de los sistemas de protección 24 horas del INAU. Proponen también fortalecer el sistema de atención a personas en situación de calle, garantizando el acceso a la salud, a la vivienda, al trabajo y a la seguridad social. En cuanto a seguridad social, se propone revisar las cajas jubilatorias y reformarlas en base al acceso igualitario de la seguridad social, generar las condiciones para el acceso a la jubilación a los 60 años, manteniendo los estímulos y la capacitación necesaria para que quienes quieran seguir trabajando luego de esa edad, para quienes quieran seguir trabajando luego de esa edad, perdón. Y luego impulsar un sistema de seguridad social con tres pilares, solidario, de reparto intergeneracional y de ahorro. Esto que obviamente va a estar, si bien en las bases programáticas se dice que se va a respetar la constitución de 2025, justamente por, bueno, esto si sale el plebiscito de la seguridad social o no, que se va a saber el domingo. Una cosa que está buena es que estos tres pilares que nombraba Facundo los explicó en su momento Jimena Pardo de Frente Amplista por el no cuando vino acá, así que si se quedan con algunas dudas pueden ir y recubrir a esa entrevista para, bueno, como tapar esos baches. Tenemos más. Sí. En cuanto a seguridad hay un título, hay una sección que se llama Convivencia pacífica, seguridad y combate a la criminalidad. Una sociedad más segura, menos violenta y protegida de la acción del crimen organizado. Educación en convivencia y valores. En este punto plantean elaborar un plan de prevención del delito desde una perspectiva interinstitucional con un aspecto de participación comunitaria que conlleva la recuperación de la presencia del Estado. Además, presentan un diálogo permanente sobre las políticas públicas de seguridad y convivencia, al igual que una inversión en infraestructura urbana y la articulación de políticas sociales en zonas de alta vulnerabilidad. Plantean retomar la profesionalización y humanización en la Policía Nacional con un enfoque de formación basado en el respeto a los derechos humanos y las perspectivas de género e interseccionalidad. En cuanto a la población carcelaria, a la superpoblación carcelaria se propone estimular las medidas no privativas de libertad y las medidas de justicia restaurativa, mejorar la atención integral de salud en las personas privadas de libertad y atender con responsabilidad los casos de violencia institucional en las cárceles. También se impulsará la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con capacidad de diseñar, articular y evaluar una política adecuada a los desafíos del siglo XXI. El Instituto Nacional de Rehabilitación sería retirado de la órbita del Ministerio del Interior y pasaría a depender de este nuevo Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sí, creo que esta, más allá obviamente de todas esas medidas que hablabas, es como de las cosas más novedosas, pero también de lo que comparten con los demás partidos, ¿no? Que es una medida que está súper sobre la mesa y bueno, ya hay obviamente detractores de esto. ¿Qué más? Bueno, hay una sección bastante larga sobre los problemas de género y cómo defender los derechos de la mujer. Hay un punto que se llama el combate integral a la violencia racial y de género, que empezaría declarando como emergencia nacional todo tipo de violencia y garantizando el cumplimiento de la ley de acoso sexual laboral, la ley de violencia basada en género hacia las mujeres, la ley de prevención y combate de la trata de personas y la ley integral para personas trans en todo el territorio nacional. Buscan fortalecer el sistema integral de la protección a la infancia y a la adolescencia contra la violencia que es del INAHU y fortalecer el acceso a la justicia instalando más comisarías especializadas en violencia doméstica. Se hace mucho énfasis durante todas las bases programáticas de que todo lo que proponen se vea reflejado tanto en la capital como en el interior del país. Lo que está bueno de esto es recordar que hasta el momento, por lo menos, la ley de violencia basada en género no ha tenido presupuesto destinado a ningún gobierno. Entonces, ya que están las bases programáticas y que se toma como un eje fundamental a seguir, está bueno tener en cuenta que esto tiene que ser financiado. Uno no es solamente hablar de garantizar el acceso sin darle recursos para que se ejecute. Se van a promover también políticas de cuidado basadas en la corresponsabilidad social y de género, impulsando políticas de transformación cultural para la distribución equitativa del trabajo de cuidado y el trabajo doméstico, dándole visibilización al trabajo no remunerado, avanzando hacia una cobertura universal de los servicios de cuidados y fortaleciendo la autonomía de las mujeres adultas mayores a través de políticas de envejecimiento activo. En cuanto a género, tenemos también un punto que se refiere a la autonomía económica de las mujeres y a la corresponsabilidad de género que proponen, es un poco parecido a lo que acabo de decir, pero proponen promover oportunidades de reducción de brechas de género en procesos productivos y económicos mediante programas de desarrollo productivo económico para mujeres rurales que promuevan la inclusión financiera de las mujeres y las disidencias para fortalecer su autonomía económica. Políticas laborales para la igualdad de género que rompan la segregación laboral, la brecha salarial, el desempleo y la informalidad. Se plantea también crear acciones nacionales con y para las trabajadoras sexuales para sostener su autonomía económica real. Foco, hay unas medidas ahí que, por lo menos lo que he escuchado sobre la memoria, ¿no? Y que es algo que contempla las fases programáticas del Frente Amplio. Si querés, podemos pasar a eso, quizá porque hay algo bastante novedoso entre esas propuestas. Exacto. En un punto que se titula Defender la verdad, la justicia, derrotar la impunidad, construir el nunca más terrorismo de Estado, se propone continuar con la búsqueda de restos detenidos desaparecidos, revisar las leyes reparatorias de las víctimas del terrorismo de Estado y desarrollar una política nacional de memoria. En el ámbito educativo se incentivizará la investigación sobre el pasado reciente, proponiendo cursos, estudios y proyectos sobre derechos humanos. Y en el ámbito cultural se buscará declarar el 20 de mayo, que es el Día de la Memoria, como fecha patria no laborable, tanto para públicos como para privados. Sí, yo me imagino las discusiones que podría suscitar eso en un futuro parlamento. No me las quiero imaginar porque me empezó a hablar la cabeza. Pero sí, es un tema que está sobre la mesa, que por lo general, esto que vos decís, presenta pila de debates y que ayer conversábamos justamente con Pablo Chargoña y Elena Zaffaroni. ¿Cuáles son los distintos niveles de compromiso que asumen los partidos políticos con este tema? Así que, si bien celebrar que un partido lo ponga en su programa de gobierno, porque es un tema que tiene que ser de gobierno y de Estado en general, bueno, sin duda va a traer un montón de discrepancias y nos va a dar mucho material. También otra cosa que es uno de los últimos puntos que vos traés, Facu, que refiere mucho a esta cosa que se ha dado mucho en campaña, hablar de lo que pasa en otros países, como lo que pasa en Venezuela, lo que pasa con Israel-Palestina, y justamente las bases programáticas en el Frente Amplio hablan sobre esto, ¿verdad? Exacto. Bueno, empiezan hablando de que el mundo actual se caracteriza por cambios relevantes en las relaciones de poder mundial, lo que genera importantes inestabilidades e incertidumbres, menciona que Estados Unidos y sus aliados se resisten a perder su hegemonía a nivel global, y continúan que vivimos en un mundo donde el imperialismo norteamericano y los aliados de la OTAN ponen en riesgo la supervivencia del planeta, y hace énfasis en la solidarización que tenemos que tener con los pueblos que enfrentan agresiones, así como con toda forma del imperialismo. Dice, Uruguay debe ser solidario con los pueblos que luchan, en particular con nuestros vecinos del continente, denunciando los bloqueos, especialmente el de Cuba. Se habla, bueno, la soberanía se menciona mucho en estas bases programáticas, hay un punto que se llama soberanía del siglo XXI, que propone impulsar legislaciones y mecanismos de defensa de la soberanía digital, y a través de Antel consolidar a Uruguay como centro regional de excelencia en la provisión de servicios de internet, inteligencia artificial, ciberseguridad y 5G. Buscan también impulsar una política espacial para tener un sistema de vigilancia y control del espacio aéreo, desarrollar el Sistema Nacional de Puertos y adecuar la Ley de Puertos para renegociar el contrato con la empresa Cato de Natie, que es la que ahora tiene la licitación de Puerto de Montevideo, que según ellos lesiona la soberanía y contradice el rol de la Agencia Nacional de Puertos. Seguir desarrollando al correo uruguayo como empresa pública para consolidarlo como brazo logístico de primer nivel del Estado y fortalecer la gestión del Instituto Antártico Uruguayo, bueno, porque se refieren a la Antártida como una reserva natural consagrada a la paz y a la ciencia. Me pregunto si esto de impulsar legislaciones y mecanismos de defensa de la soberanía digital implicará algún cambio en la Ley de Medios que fue tan discutida. No sé ahí cómo avanzará eso, pero me entra esa duda, ¿no? ¿A qué se refieren? Bueno, se menciona la Ley de Medios en un punto en el que dicen que la priorización va a ser la exigencia del cumplimiento de la Ley de Medios y se propone mejorar la regulación de las pautas publicitarias de los medios de comunicación, pero no menciona modificar la ley vigente, la ley que se aprobó en este gobierno. Bueno, y volviendo justamente a esto que hablábamos más de la soberanía en un contexto de defensa, ¿no? Quizá un posible rol del Ministerio de Defensa Nacional. Hablan de eso, de esa posible defensa, Facu. Sí, el último punto del programa, de las bases programáticas, perdón, se titula Una defensa posible, creíble y efectiva y propone la conducción política de la defensa nacional sobre las bases de los principios artiguistas, priorizando la integración de los países y de los pueblos latinoamericanos. Hacen especial énfasis en los principios de no intervención en asuntos internos de otras naciones y en la solución pacífica de las controversias entre Estados. Esto me parece súper relevante en realidad traerlo porque estamos en un mundo ahora que, o sea, siempre estuvo prendido fuego, obviamente, pero creo que ahora está mucho más prendido fuego por todos lados, por todo lo que hemos abordado. Entonces, qué bueno que las bases programáticas lo contemplen. Imagino que quizá los programas de los otros partidos también lo contemplarán. Mañana vamos a estar hablando justamente del Partido Nacional, que es quien puede disputar el balotaje contra Orsi. Entonces, bueno, es importante que se aborde este tipo de temas, ¿no? O sea, lo nacional, pero también lo internacional. Bueno, el candidato por la presidencia del Partido Colorado dijo que una de las prioridades sería declarar a Hamas y Esbola como entidades terroristas, como enemigas de la soberanía uruguaya. Qué bueno que las bases del Frente Amplio no lo... Claro, no hay una contradicción. En realidad hay diferencia de la forma de tratarlo, ¿no? Uno que dice, bueno, vamos a declarar a estas organizaciones como terroristas y otro que dice, bueno, no, vamos a mantenernos alejados. Sí, sí. Posiblemente tenga que ver también con todas las posturas que ha tomado Uruguay a nivel internacional, ¿no? Como o absteniéndose o votando a favor, pero siempre como en una conflictividad ahí en la que no todos están de acuerdo. Entonces, eso seguramente tenga que ver también. No sé, Fácus, hay otro punto en el que quieras profundizar. Fuera de aire estuvimos hablando un poco de un cambio en un ministerio. De un cambio en un ministerio. Eso yo, la verdad, tengo mucha curiosidad. ¿Qué será? Bueno, hay un punto que se llama Institucionalidad Cultural, Espacios para el Desarrollo de las Políticas y la Participación que habla de para promover una cultura de y para la ciudadanía, independientemente del gobierno nocturno, hay que consolidar la institucionalidad de la conducción y coordinación de las políticas culturales. En ese marco, proponen cambiarle nombre al Ministerio de Educación y Cultura, que pasaría a llamarse Ministerio de las Culturas, las Artes, los Patrimonios y la Educación. Proponen hacer un rediseño del organismo sin aumentar el gasto público, con el propósito de descentralizar la cultura, el arte y el patrimonio y darle participación y protagonismo a la ciudadanía. Proponen aumentar el presupuesto de la cultura, fortalecer las políticas de estímulo y construir un plan estratégico y una Ley Nacional de Cultura y Derechos Culturales, al igual que generar un Archivo Nacional de la Cultura, Arte Contemporáneo y Artes Vivas, que esté disponible en línea de forma permanente y que sea insumo para investigar y visualizar las producciones nacionales. Pero hay una contradicción, perdón, cuando dice que proponen hacer un rediseño del organismo sin aumentar el gasto público e igual aumentar el presupuesto de la cultura. Pero bueno. Sí, que es un poco lo que hablaba Angie hoy también cuando comentábamos esto fuera de aire, que requiere un montón de gastos en realidad, no es simplemente cambiar el nombre. ¿Pasó con UTE en su momento cuando el gobierno actual hizo el cambio también como de estética? Y lo mismo con el Canal 5. También. O sea, implica un montón de cambios, sea mínimos, que parecen mínimos por lo menos, pero que empezaba a sumar y dicen uniformes, sello... Bueno, el plan se igual también. El plan se igual también. Todo lo que sea documento impreso tiene que ir con el nuevo logo, con el nuevo nombre. Sí, pero imagino que cuando se trata de un ministerio que abarca un montón de otras cosas, debe ser una situación similar o si se quiere como mayor, no sé. Sí, con ese tipo de instituciones también hay que pensar a nivel nacional porque están a nivel nacional. Entonces, bueno... Claro, están los centros MEX, están los centros nacionales de cultura, hay un montón de cosas que van a necesitar como un rediseño así. Pero bueno, veremos cómo evoluciona. Facu, gracias por este informe sobre las bases programáticas del Frente Amplio. Viniste a suplir a Yaman Duors. Gracias a ustedes. Hoy soy el holograma de Yaman Duorsi. Bueno, que no pudo venir. Alguien sabrá por qué. Facundo Criado, practicante privil profesional de Unirradio, presentando el informe sobre las bases programáticas del Frente Amplio. Ya volvemos con Comunidad Udelar.